Hola amigos, les saluda nuevamente a Emilio Avila y esta vez estamos aquí con el P680 en la ciudad de Escarcega, Campeche. Vamos a ver un poquito de cómo está hecho este mapa. Se llama Mapa Inex. Están las vías del tren. Acaba de pasar el tren. Vamos a escuchar. Estamos ahí viendo el paso. Por ahí me comentaba un amigo de allá de Escarcega que la verdad sí está muy parecido a la realidad del diseño. Los que crearon este mapa lo hicieron en base prácticamente muy parecido a la ciudad de Escarcega, Campeche. Llevamos con cuidado para no golpear estos vehículos que están aquí parqueados. Ahí está una pared con su típica pictografía de nosotros los mexicanos que seguimos copiando la cultura de USA. Es malísima, pero ven. Ahí está el banquito por si quieres retirar el billete para ir a gastar. Ahí está la tiendita. Ahí está la tienda de electrodomésticos y departamentales. Vamos a ver aquí en esta empresa a ver si hay trabajo para ir checando a ver si podemos hacer un viaje más adelante. Ahora seleccionamos nuestro propio remolque y vemos que sí nos da algunas opciones. Y aquí hay una interesante porque nada más está Escarcega, Campeche y Campeche. Son dos ciudades nada más en el mapa, pero está está bonito, está muy bien hecho. Aquí hay una que es Escarcega, Tampico, que si vemos llega hasta la abadía de Tampico. En el video anterior ya llegamos allá, vimos el ferry, ahora estamos aquí en Campeche, pero por el momento no vamos a hacer ningún trabajo, sino que vamos a hacer un pequeño recorrido aquí dentro de la ciudad para ir conociendo. Esta empresa que está aquí adentro es la base del mapa del American Couch Simulator y obviamente no van a dejar sus adecuaciones. De verdad que es un trabajo extraordinario lo que hacen los creadores, los desarrolladores de este tipo de mapas. Está interesante, está muy bien hecho. Aquí vamos a salir otra vez a la avenida, a la tienda, del lado izquierdo allá al fondo. Allá está la barrera de mapas, no podemos llegar hasta allá entonces porque no hay manera de cómo dar vuelta ahí. Vamos a tener que volvernos a regresar por esta avenida. Esta bonita tiene sus palmeritas ahí en el camellón. Estamos con cuidado a través del regreso. Está ahí viendo también las pachadas, están bonitas. Unas casitas ahí de concreto. Hay una con su balcón, se ve bonita. Pero sí, está muy apegada a la realidad. Me comentaba un amigo de Ares Cárcega. Hablé con él y me dice. Amigos traileros, águilas, se parecen mucho de verdad. Ellos tienen, tienen ellos marcado el acento, vamos a decir, este, peninsular. Está la glorieta de entrada a la ciudad. Una glorieta aquí. Unidades empresas. Unidades empresas. Allá el mapa tiene sus bloqueos, ¿verdad? Porque está, imagino que van a seguir expandiendo, ¿verdad? Para que sea bonito. Una tiendita ahí de servicios. Vamos a continuar hacia la salida para ver este, la salida o la entrada. Ah, aquí vamos llegando al mercado de, supermercado de, departamental. Ah, ok. Más conocida como bodega. Ahora. Hacimos un gol aquí, pero no importa. Hasta ahorita no, no. Todavía no recibimos monetización de ninguna compañía. Otra vez. Guantito. Y Alex, por si quieren sacar sus, sus motos a, a como ochenta mil mensualidades. Jajaja. Terminas pagando tu, tu equipo cuatro veces. Pero bueno. Ah, pero se ve bonito. Vamos a seguir comentando del mapa. Están las casitas aquí. Es muy padre. Miren, allá al fondo. Está la entrada de, la glorieta de entrada. Ahí está el de 3 o 6 cárcel. Hay unos vehículos de transporte urbano. Está una fuente aquí de. Ya le vamos a investigar en internet para ponerle el nombre. En la edición del video. Se lo vamos a poner para ir conociendo. Ya se nos está llegando la noche. Miren. Miren que bonito. Se ven unos. Pilarcitos ahí de esas. Aquí está la tienda de. De. El. 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 la glorieta aquí también, vamos a ver, ya no, no me gusta a mí conducir de noche, vamos a buscar un lugar donde, donde estacionarlo, porque, para luego continuar, está la, en la base del ejército, vamos a ver si encontramos un lugar donde parquearnos, porque no me gusta adelantar el tiempo en el juego, ya que, usualmente, o normalmente, después de utilizar el Gzip Time, este, a veces, no siempre, pero como que empieza la lluvia, igual pasa si llegas al estacionamiento, y le pones a descansar, el avance del horario virtual del juego, son aproximadamente 10 horas, y casualmente, también, a veces, cuando adelantas el tiempo así, descansando, en el juego, te pone lluvia, y con la lluvia, ya no se alcanza a apreciar, lo que queremos ver ahorita, aquí de, descarcegada, pero aquí estamos llegando, ven, a una gasolinera, están cargando unos vehículos, y hay una zona de descanso, pero no, no vamos a estacionarnos ahí, vamos a pasar un poquito más, a ver que encontramos más adelante, está grande la, el área de descanso, aquí el, parte del, el patio de, de maniobras, de la gasolinera, y hay unos, comercios aquí a un, a un lado, hay un, una tiendita de, de servicios también, y está el restaurante, La Joya, si se llama el restaurante, La Joya, es típico, yo creo que vive en esta ciudad, y ahí están las, colgados de los racinitos de plátano maduro pariente, este, ah, que sabroso, es más que vamos a bajarnos a comprar un racinito para, hacernos un platanito frito, con crema y rellenito con queso, papá, acá el frutero todavía a esta hora, vendiendo ahí en su toldito, eso es bueno, que haya negocio, la gente, la gente, este, busque la manera de, de salir a, de sacar, de sacar algo de ingreso, una manera muy sana de, de tener un ingreso, en su mouse, el copano, para pasar, en otro que está diciendo que va a dar vuelta a ver, es muy rápido, vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí al patio de servicios de esta compañía, que está grande, ay, voy a explorar un poquito, vamos con cuidado, que ahí viene el, otro trailer, un vehículo pequeño, vámonos, está fácil, vamos ahí viendo, eso es el logo tinto de explorar un mapa nuevo, que no, no conozco todavía esta zona, aquí estamos entrando, un, al patio de servicios de una empresa, de, de petróleo, o de gas, quién sabe, todavía no sé cómo es, acá lo vamos a investigar, eso lo vamos a poner aquí también, pero acá, tienen bastante, también en cisterna, hay unas válvulas, parece en petróleo, gas, vamos a checar, de qué se trata esta compañía, pero como les digo, a mí no me gusta manejar de noche, vamos a buscar dónde parquearlo, pero la verdad no, no se, no se alcanza a apreciar, vamos a pegarle aquí a los, ay, banqueteamos, para evitar el golpe del, 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 de los camiones de cisterna, vamos a ver aquí, hacia dónde vamos, hacia el único lado, nos permita accesar, vamos a ver si, vamos a ver, vuelta aquí, hacia dónde, una parte de arriba del mapa, no se alcanza a apreciar mucho, está muy chiquitito, el, indicador, aquí parece que hay un pasillo, pero, hay una, válvulas de gas, petróleo, atravesadas, así que, le vamos a tener que dar, llegué aquí al tropón, que no creo que pase, ahí, vamos a darle, no, por pariente, ya le di una suma ósera, al tropón, eso no lo hagan ustedes, dañen su vehículo, de medida real, es muy costoso, pero bueno, vamos a ver, allá se ve la salida, o entrada, dependiendo de cómo venga, en este lado puede salir, vamos a, sentarse al lado derecho, a ver si, ahí, podemos parquear, dentro de este mismo patio, se ve amplio, grande, allá está, la estación de gas combustible, dentro de esta misma, de esta misma compañía, que sí está, la grande, la tiene bastantes, bailones, todos, bien pintaditos, con su, color simbólico, de la empresa, y aquí, nos vamos a meter, de, que no es la forma correcta, de estacionarse, verdad, porque, no es así, así, hay que respetar, las, las políticas, de, las empresas, ahí, todos, están estacionados, con las cabezas, pero bueno, este, vamos a, llegar hasta aquí, ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, de verdad, dejen su comentario, denle like, y compartanlo, nos vemos, en el próximo video, adiós. ¡Gracias!